un saludo a todos aquí danilux en minecraft y hoy nos encontramos en cubecraft para hacer unas partidas de skywars que ahorita he intentado grabar en directo pero me ha quedado muy mal así que pues he decidido más bien grabarlas aquí más tarde se va a conectar a un amigo a jugar pues no vamos a estar en skype pero si va a estar acá jugando con nosotros y pues mientras vamos a echar unas partidas de solo con kits y mientras tanto pues voy a decirles algo voy a empezar a hacer resultados en el canal pero con una condición es que yo para conseguir dinero y tarjetas de crédito y eso y tarjetas de regalo uso una aplicación la cual dejaré su link en la descripción como en el video pasado necesito que ustedes instalen con ese link mirenlo desde el celular instalen con ese link la aplicación o instalenlo como cualquier otro link o sea instalenla se llama app karma app karma y pues pongan el código que yo les diré que es danilux el pro ese es mi código y pues con ese pues empezaremos a a ganar o sea yo empezar a ganar dinero por cada vez que ustedes se compren en ofertas o sea ustedes ganan dinero y yo también ganaremos puntos y con los puntos yo voy a comprar tarjetas y las tarjetas seguramente las sortee porque eso es lo que quiero hacer por eso es que estoy comentando todo esto así que recuerden ir a la descripción pero no soy de sonidos de fondo y recuerden que yo soy muy malo al pvp pero lo logramos matar y tenía como cosas buenas uy tenía lava, lava es interesante hacemos madera hacemos madera tenía flechas algo que me interese de acá nada aquí no hay nada comida uy comida se me olvida que tenía comida uy esto está bueno ay que asco no digan que vamos a encontrarnos con otro hackle como en la primera partida que jugamos bueno metamos acá como que se volvió el tipo wow que malo que malo uy eso me interesa tenemos las enraderas uy yo no voy por ahí porque ese tipo también está muy chistado si ven sonidos de fondo ah si me caigo bueno pues además de eso como ya llegamos a 75 suscriptores llegamos y perdimos suscriptores pues para ese especial creo que voy a sortear la primera tarjeta que van a ser tarjetas 5 dólares de itunes creo que podré sortear si pues ustedes suscriben y hacen y usan la aplicación ahora amiguito te va a matar que? es que eso es hacker tenía empuje que paso? hacker? hacker? amigos un hacker como consigues una espada con un empuje? bueno pues llegamos muy lejos en en esta partida y pues creo que esta partida, en este video vamos a tratar de llegar al top 1 osea ganar la partida acabamos de llegar al top 3 y un buen mapa un buen mapa music spawn bueno como les decía lo de la aplicación que es una aplicación solo tienen que entrar registrarse, poner mi código y completar ofertas con videos y eso digamos que ustedes completaron una oferta de 200 puntos a mi me dan 30% de eso otra vez osea eso como que me alegra porque yo tengo como decirlo ventaja por el kit que uso por el kit que uso que me permite estar mas chetado que todos cogemos el cofre donde no aparece nada cogemos otro cofre y esto y esto y esto dejamos esto aca y cogemos el otro stick y no tenemos arco, tenemos flechas mas no tenemos arco la mejor bola de nieve que he disparado en mi vida la mejor bola de nieve que triste amiguito bueno pues podemos venir aca espero que no haya abierto el cofre el cofre no, no lo abrió y pues la tarjeta que es con la que quiero sortear es una tarjeta de 5 dolares de apple o tambien si recibo mucho apoyo en esto para poder sortear mas podría hasta sortear una de 10 dolares de android o 10 dolares de itunes que es lo que quiero hacer y tambien quiero que me apoyen para ganar puntos yo tambien para que yo tambien gane tarjetas para el mismo para poder subir mas juegos comprados o o disfrutar mas y no encuentro un simple arco necesitamos un arco que asco no hay arcos ay porque la unica partida en la que no encuentro arco a ver tenemos esto hagamos nuestro propio arco entonces esto aca esto aca esto aca y creo que ha sido el creo tío carga mesa mmm perfecto tenemos un arco pero no tenemos bloques bueno con esto estoy bien no no va a llegar esa flecha nunca y pues vamos a ir aca porque siento que este tipo tiene arco y esta poniendo la mira frente a mi y llegamos perfecto no morimos como me pasa usualmente y acaba de haber bloques en otro no es esto que no es lo que queria pero ooooh amiguito amiguito como es que hacen todos estos bloques para mi cogemos este este tipo de bloques tiene arco tipo soy muy malo con el arco a ver vamos coger esto aca y me caigo me caigo yo aprende a caminar no puedo creer que aca que haya perdido de la manera mas triste que puede que puede haber a ver a ver a ver ahhh no vamos a jugar otra cosa vamos a hacer un video mixto como hacíamos antes vamos a jugar unos juegos del hambre survival games y a ver que tal nos va porque llegamos de segundo y no y osea y el otro tipo gano pero porque no se caminará en minecraft no puedo moverme bien como es que tengamos cuidado con eso no votamos por nada va muy lagueado mi computador muy lagueado es muy lagueado a ver basic items la gente me quiere matar hardcore health osea como que como que siempre que grado me quieren arreglar el video como ponerme lo peor a ver a ver a ver a ver amiguito podrías quitarte queremos queremos el parkour ahhh que eso si les gustó si les gustó el video de clash real que subí ayer en el que perdí la apuesta y tengo que bajar de arena 3 pues aún no he podido bajar porque es gracioso que yo sea nivel 10 estoy bajando apenas he podido bajar 3 arenas arena 6 y ehh pues no he podido bajar mas porque la gente la gente es arena es nivel 10 y tambien esta bajando entonces yo o me quedo esperando 3 4 minutos 4 minutos que son los 3 normales y el otro esperando ese tiempo para para ganar o me he cogido este cofre chainmail cogemos esto y tenemos que correr de acá a conseguir un arma porque no salio nada en el cofre y no quiero ser el primero en perder y como ya activamos el periodo de gracia podemos buscar esto y esto y esto con una espada me conformo para lo básico oh oh si 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 esto esto y esto y ya estamos equipados equipados básicamente y pues vamos a ver a cuantas personas logramos notar o si logramos notar al menos a alguien a ver a ver a ver a ver por acá oh un cerdo o iron y chainmail tenemos esto tenemos esto tenemos esto y esto y creo que necesitamos conseguir una mejor espada ya que como nos ha tocado ay que asco no me sale nada a ver a ver ya que nos ha tocado buenas cosas en los cofres pues para ser básico nos esta tocando bien pues yo creo que pues yo creo que podemos hemos muerto amiguitos amiguito no sabes usar un hacha cogemos esto cogemos una espada mejor y cogemos un arco soy muy malo al pvp se la queo 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 no ahí perdimos ahhh ahhh que asco a ver vamos a echar nuestra otra partida pues porque ya vamos a terminar el video pues lo bajaré en 15 minutos que es un video muy corto vamos a hacer otra partida a ver si nos va bien por ahí esta empezamos bien solo que mis más técnicas de pvp me costaron la derrota este este si quieren que siga subiendo también si quieren que siga subiendo también Clash Royale comenten en la descripción que retos quieren que use que tipo de mazo pues para hacer estos retos tontos como el que hice ayer el de el de usar mas con toda la agenda es y pues si quieren que abra mas cofres osea voy a empezar también haciendo otro tipo de cosas abrir cofres ehh porque ehh pues para abrir cofres mágicos y ese tipo de cofres necesito que instalar la aplicacion app karma que voy a dejar en la descripción asi que lo que tienen que hacer es escribir el link coger el link abrirlo poner mi codigo o ya esta puesto y completar unas ofertas al completar la oferta yo ganare puntos tambien pueden hacer el tutorial completo y eso les da muchos puntos recuerdan compartir mi link de invitacion y asi seremos mas personas ganando mas puntos para hacer mas sorteos o o o o o escapamos 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 con nuestro botin escapamos por alla escapamos por alla y tenemos una espada de hierro muy interesante muy bueno y ya morimos 1 eh bueno como dije voy a terminar aqui el video wow que logro me dan un logro por ser la primera persona de morir bueno vamos a dejar aqui el video si les ha gustado compartan suscribanse y denle a like recuerden que cada persona mas que sigue en el canal es una persona osea es una sonrisa mas que me sacan a mi sabiendo que a alguien mas le gusta lo que hago los videos que grabo recuerden suscribirse a los canales que tengo en la descripcion eh extraer la aplicacion y luego y bueno pues aqui dejamos el video de hoy hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto